Bienvenidos al mundo del bellaqueo. ¡Ah! Es una bloca B de la Chirisita. ¡Vale! 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 Siempre que sale nunca se baila. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. No le pego y se lo rato por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. ¡Bienvenidas al PAN! Mucho maldenteo, mucha más. Tanto que otro pati te quitaste. Te quitaste, me la to' salvaste. ¡Bienvenidas al party! Yo maldenteo, mucha más. Tanto que otro pati te quitaste. Te quitaste, me la to' salvaste. ¡Bienvenidas al party! Mucho bellacho para el private. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte brutal. Rápido me pongo pa' ti. Siempre siento un criminal y no soy nato. Ella busca un tipo como yao. Que le mete el organón. Que le llegue a la garganta y le bloquea los siglos. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer la verdad con la nadriz. Tengo la cortina de refugnete. Yo te mando a buscar rondetes. Pila a tu novio que me inventé con este. Que se muere como un tete. Y nos vamos a todas. Tú eres infantil. No te hagas la Sandy. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas. Bienvenidas al party. Mucho maldenteo, mucha más. Tanto que contaste y te quitaste. Te quitaste, me la to' salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maldenteo, mucha más. Tanto que contaste y te quitaste. Te quitaste, me la to' salvaste. A ella te quiero mami. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cogí y la puerto sin pretexto. Y lo voy a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero verde el gueto. A ella le gusta como yo la pieto. Que guarde el secreto. Los nuestros discretos. Estos guayoteo a los FLO. W si me lo flow. Tú hasta mamo. Cuando me la trabíscolo. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos solo dentro de la porte. Pero después que me cucaste. Y me estiraste. Tú te quitaste. Vision. Está escuchando los bellacos de la rima. Todas las gatitas con el guis haciendo fila. Se pone en la fiesta pa' el shot de tequila. Y queda mi cama boca arriba. Mi bicho la pone progresiva. Me gusta real y tarde después de la crece activa. Yo lo como con la mano arriba. Ella vi como que ella sigue aquí a la venida. Mucho más gente o mucha más. Tanto que contarte y te quitarte. Te quitarte en verdad te salvaste. Welcome to the house of pressure to my chain. SQ me tiene el V de rehén. Usa pantalita en el paesón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Pero parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la amenaza. Quiero pa' quemarle la terraza. El viejo con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá eres tú. Lama eres tú. Tú eres hija pu. Todas bienvenidas al party. Mucho más gente o mucha más. Tanto que contarte y te quitarte. Te quitarte en verdad te salvaste. y te quitarte. ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.